Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lunes de Mensajitos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maggie, espero que se encuentren muy, muy bien. Y el día de hoy estoy muy contenta porque iniciamos con la serie de Lunes de Mensajitos. Y en que consiste, consiste en que me mandes por mis redes sociales un mensajito que quisieras dedicarle a esa persona especial. Y todos los lunes yo voy a estar subiendo mensajitos, así que si te animas déjame un mensajito por mis redes sociales que te voy a dejar aquí abajito en la descripción. Así que vamos con los mensajes. El primer mensaje es para Carla Mendiola de parte de Daphne Karimi. Ella dice que eres una persona muy especial, que eres más que una amiga. De hecho, piensa que eres como su hermana y que a pesar de todo siempre estarán juntas. Y ella te dedica esta canción. Amiga, querida, tan fiel y tan mi amiga. El siguiente mensaje es para Rodrigo de su novia Alejandra. Ella te quiere decir que te quiere mucho y siempre te tiene presente. También quiere agradecerte por estar siempre a su lado y que siempre estarán juntos como hasta ahora. Gracias por todos esos lindos momentos. Todo el apoyo que le brindas. Y te dedica estas palabras con mucho cariño. El siguiente mensaje es para Daphne de Perla Mendiola. Ella te manda saludos y quiere agradecerte por todo lo que has hecho por ella. Muchas gracias por tu amistad y tu compañía. Y dice que te quiere demasiado y ella te dedica esta canción. Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón. Mi mirada bastará para decirnos la verdad. Solo tú me haces reír como nadie lo hará. Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi insuñor. Amiga, querida, tan fiel y tan mi amiga. Y el último mensajito es para Jimena de parte de Andrés. Que quiere decirte que agradece mucho el haberte conocido y que eres una persona muy especial en su vida. Que cada vez que te ve lo haces muy feliz. Le encanta mucho estar contigo y no sabría qué hacer sin ti. Te ama y te seguirá dando ese amor incondicional que toda mujer merece. Él te dedica esta canción. Y yo voy a comenzar. Y yo te daré una decisión para hacer. Lo que hay que perder y lo que hay que tomar. Solo que ella está listo de pronto para cerrar. Y ella dice que espera un minuto, honey. Espero que les guste el primer capítulo de la serie de Lunes de Mensajitos. Y como ven son poquitos los mensajes y esperemos obtener más mensajitos para la próxima semana, así que si tú tienes algún amigo, algún novio o tu mamá o X persona, mándame un mensajito si quieres decirle algo especial. Así que nos vemos el próximo lunes, les mando muchos besitos y no olvides apoyarme con un like y compartir este video para que más personas puedan mandar un saludito a esa persona especial, entonces nos vemos en otro video, bye. Gracias.